Eiza González se unió a la larga fila de famosos que lamentaron la sorpresiva muerte del productor de telenovelas Nicandro Díaz, quien falleció la mañana del lunes 18 de marzo a los 60 años de edad en un accidente en moto en Cozumel. A través de su cuento oficial de X, Twitter, la actriz de Hollywood lamentó la partida del productor mexicano, quien aseguró cambió el rumbo de su vida luego de que trabajaron juntos en la telenovela Amores Verdaderos. Eiza González protagonizó la telenovela Amores Verdaderos en el año 2012 junto a Sebastián Rulli, Erika Buenfil y Eduardo Yañez, bajo la producción de Nicandro Díaz. La actriz mexicana recordó que el fallecido productor fue una persona con la que ella se la pasaba riendo y que su familia y ella lo quería mucho y le estará eternamente agradecida. Estoy destruida con la noticia de Nicandro, describió en una primera línea. Eres luz, siempre me la pasaba riéndome horas contigo. Mi familia y yo te queremos muchísimo y estamos eternamente agradecidos. González destacó que Nicandro había cambiado el rumbo de su vida para siempre y aprovechó para enviar sus condolencias a la familia del productor y finalizó su texto asegurando que lo extrañará por siempre. Cambiaste el rumbo de mi vida y siempre te estaré en deuda. Mi más sentido pésame a su hermosa familia. Te adoro, Nicandro. Te extrañaremos siempre. Tu Lobuki favorita.